Las telenovelas turcas se convirtieron en un total éxito desde que aterrizaron en España, cada una, con sus diferentes tramas y los más prestigiosos actores del país otomano, lograron cautivar a los espectadores quienes semana tras semana siguen detenidamente los capítulos. Las más destacadas del último tiempo fueron, Love is in the Air, Mujer y mi hija. Las historias de las tres ficciones son totalmente distintas, sin embargo, tienen algo en común y es que sus protagonistas se ganaron las estrellas y los aplausos en todos los países donde fueron vendidas. Quien se encuentra en este grupo es Hande Ersel, la joven y bella actriz protagonista de la telenovela adquirida por Mediaset. En la serie turca personifica a una dulce florista quien es capaz de todo por cumplir sus sueños pero algo se interpone en su camino, el amor. No puede huir a su destino y en este contexto debe enfrentarse a los obstáculos menos pensados. Esto difiere demasiado en su vida por fuera de los sets de grabación. Los medios de comunicación otomanos la vincularon con el galán de Love is in the Air, su fiel compañero y confidente Kerem Bursin. Lo cierto es que, aún no se sabe con plena y absoluta certeza la veracidad de este romance. Ante este escenario, desde la empresa italiana lograron obtener una entrevista con la destacada intérprete en donde desveló más de un secreto. La modelo sin ninguna modestia confesó que le gustaría viajar a España cuando finalice la pandemia y por otro lado, le encantaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre. Esta manifestación sorprendió a más de una persona, pues todos se preguntan si alguna vez conoció personalmente al actor de Velvet. Asimismo, la estrella femenina de Love is in the Air destacó que fue lo que más le gustó de su papel en la producción turca. Es un personaje muy fuerte que sabe exactamente lo que quiere. Ambas tenemos mucho en común. Y es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad. El mensaje de Miguel Ángel Silvestre que haría enfadar a Kerem Bursin del Office in the Air. El actor español le hizo una llamativa propuesta a Hande Ersel. Luego de que se hicieran públicas las declaraciones que hizo la protagonista del Office in the Air a Mediaset España, donde confesaba que le gustaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre, el actor decidió responderle de manera muy cariñosa. Desde sus redes sociales, Miguel Ángel, quien interpreta a uno de los malvados de la serie Sky Rojo, se mostró muy agradecido por las palabras de Ersel y no descartó la posibilidad de que en algún momento trabajen juntos. En su perfil de Instagram, el español le contestó a la intérprete de Ersel y sin de Air, querida Hande, hagamos realidad nuestros sueños. Yo también quiero trabajar contigo. Lo cierto es que la ficción turca apenas se emitió en nuestro país se convirtió en todo un fenómeno. Por eso, Mediaset fue en busca de la palabra de Hande para saber qué opina del éxito que logró la serie en España. Muy contenta por lo que generó el Office in the Air fuera de su lugar de origen, Ersel reveló cómo preparó su personaje y lo que significó en su trayectoria profesional que comenzó a escalar a nivel internacional gracias a la telenovela. Eda es un personaje que me ha dado muchas alegrías. Sus divertidas ocurrencias, su fuerza, su seguridad en sí misma y su fuerte carácter me entusiasmaron, aseguró la actriz turca. Gracias. 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 Gracias.